Hay una ilusión para un amor, tal vez doy a ti, hay otro, reña también la luna que es como un amor, tal vez doy a ti, hay otro, reña también la luna que es como un amor, tal vez doy a ti, hay otro, reña también la luna que es como un amor, tal vez doy a ti, hay otro, reña también la luna que es como y hay otro, reña también la luna que es como un amor, tal vez doy a ti un amor, tal vez doy a ti